hola buenos días equipo ahora les traigo esta oportunidad completamente gratis para obtener 10 mil tokens de estos que se llaman king simplemente registrarse gratis a continuación y recolecta 10 mil tokens king gratis con un valor futuro potencial de un dólar cada token así que esta opción es totalmente gratis ustedes nada más registres en el link que le voy a dejar y va a obtener 10 mil tokens gratis ya más adelante con el lapso de los meses pues se pretende que va a llegar a tener un valor de un dólar cada token así que le recomiendo que se registre completa es completamente gratis y solamente quedan tres días para que termine pues esta promoción voy a hacer mi registro para mostrarles cómo se hace bueno vamos a llegar a una página como está acá en vídeo presentación vamos a escuchar quien está promoviendo eso al parecer es una persona pues multimillonaria así que bueno que puedan ver el vídeo vamos a voy a hacer mi registro y vamos a vamos a ver qué pasa a ver si me dan los 10 mil tokens gratis le doy clic donde dice sí bienvenido vamos a poner pausa acá dice bienvenido éxito gracias por registrarte antes de comenzar podría verificar su dirección de correo electrónico haciendo clic en el enlace que le acabamos de enviar si no recibiste ok perfecto voy a poner pausa y voy al correo y hago la verificación ese es el correo que uno recibe de verificación uno tiene que darle clic acá donde dice verificar email así que le damos clic y vamos a ver acá está bienvenido de nuevo ahora finalicemos el proceso muy bien vamos a abrir en chrome que me gusta más acá entonces seguimos el proceso vamos a llenar la lo que nos pide voy a poner pausa y voy a dejar pues las claves ok ya configure mis claves le doy a actualizar el captcha y luego le damos clic acá donde dice actualizar muy bien perfecto acá está para unirse al grupo de teleram ya lo vamos a hacer acá está una presentación en inglés y aquí ya me indica de que ya tengo 10 mil tokens completamente gratis que ya con el lapso del tiempo lo vamos a poder cambiar cuando el valor va incrementando actualmente hay 50 y 599 mil seiscientos diecisiete usuarios totales más de medio millón así que sólo quedan tres días si usted le interesa obtener esos 10 mil tokens gratis aproveche este aire a ir drop y va a obtener 10 mil tokens gratis si usted se registra con en mi equipo yo voy a obtener cinco mil tokens más y si usted le comparte la oportunidad a otras personas usted también va a obtener cinco mil tokens más así que bueno puede aprovechar ya sólo quedan tres días para esta oportunidad del aire drop 10 mil tokens gratis así que nada es totalmente gratis pruébelo quien quita que con el lapso del tiempo que usted vaya a ganar una buena cantidad de dinero con esto aquí le aparece su enlace de referencia se lo tiene que copiar y compartírselo para las personas que le va a compartir esa oportunidad y hay dos niveles de referencia como podrán ver acá el nivel 1 si usted es mi directo yo gano cinco mil tokens y si usted invita a alguien más yo también gano cinco mil tokens igualmente usted si usted invita a una persona usted va a ganar cinco mil tokens y esa persona invita a otra persona más usted también va a ganar otros cinco mil tokens así que el 23 de noviembre fue lanzamiento vamos a ver el 15 diciembre inicio de la ronda de preventa y pues estos son los últimos usuarios que se han registrado por acá estoy yo yo hago del salvador así que bueno aproveche aprovecha la oportunidad son diez mil tokens gratis que se le está dando dejo hasta que este vídeo y después comparto otro más conforme como a nuestra cuenta a una cosa más antes de irme perdón les invito a unirse a nuestro grupo de telegram donde ahí vamos a estar actualizando todas 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 las inversiones que estamos haciendo y noticias sobre algunas inversiones que hemos hecho y estamos a la espera de pagos o similares así que le voy a dejar el canal de telegram para que lo vea ok por acá está aquí le aparece pues el el mi canal aquí actualmente son 307 miembros lo que los que estamos y hay diferentes temas de primero están las reglas del grupo en la parte de acá arriba en general aquí está la donde se le da la bienvenida a los nuevos miembros hablamos acá sobre cripto family sobre jequebot este sale el 15 ya se va vamos a poder invertir para obtener alto rendimiento hablamos sobre áfrica hablamos sobre copse acá la oferta para emprendedores entre un sinfín de inversiones más así que bien le esperamos búsquenos en telegram como jhinversiones vip y igual forma pues abajo este vídeo va a estar el enlace para que usted pueda unirse al grupo y estar pendiente de toda la información así que buenas tardes y nos vemos en el siguiente vídeo y si no se ha suscrito a nuestro canal de youtube pues le voy a agradecer mucho que nos ayude suscribiéndose y activando la campanita para estar pendiente de las últimas actualizaciones buen día